Muchas gracias a ustedes que a todo lo largo y ancho de la República Mexicana nos han acompañado desde Mexicali en la frontera norte hasta Tapachula en la frontera sur a través de NTR Medios de Comunicación. Muchas gracias y nos escuchamos mañana en Punto de la Siete. No se duerma. NTR Medios de Comunicación presentó Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz. La 760 Información, música y entretenimiento suenan en el 760 de amplitud modulada X, E, A, B, C con 70.000 watts de potencia desde el centro histórico de la capital del país hacia la reforma y avenida Hidalgo. La 760 La estación del Valle de México La CFX La CFX La CFX